Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Es un partido que promete en esta liga que continúa. ¡Qué intenso, Marito! Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Todo el equipo atrás, todo el equipo al fondo, es que suelen esperar para invitar al rival que los ataque. La formación misma ya nos hace pensar eso. Ojalá que en el partido se dé otra cosa y una apuesta un poco más atrevida. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se viene el arranque de la primera parte. ¡Nos ponemos las pelas! Figueroa. Llega cortando bien y recupera. Brian Rovira. Lateral. Aro Rivera. Atento que parece buena. Hace bastante peligroso. Ahí está, ahí está. Lo puedo poner al frente. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Valor interceptado, no han completado la jugada. Ahí está, alejando el peligro. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Figueroa. Se asoma en la meclara. Vieron, ocasión del empate. Posición adelantada, pero ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Se viene y le pegó. A Pines y con las uñas la manda afuera. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Venía con mucho veleno esa pelota, pero el arquero estuvo muy atento. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Perdieron la pelota. Perdieron la pelota. Ojo que se viene y bandera levantada. Y mientras lo vemos en la repe marítima, yo te digo, me lo muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir, de la misma jugada. Ustedes realmente son esas jugadas dudosas de que no sabés para qué lado inclinarte. Brian Rovira se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Ahí se viene y lo va a tener. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Ojo con este viene. Rechaza el arquero y sigue el juego. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Cuidado con esto y puede ser Figueroa. Hay peligro en el paseo, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Han adicionado 3 minutos más al juego. Figueroa. Figueroa. Controla la pelota y sigue. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Andrés Rentería. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Y le pega con un tubo. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Valor interceptado. Han completado la jugada. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. ¡Figueroa! ¡Vaya oportunidad que se acaba de hacer! Y lo que estamos viendo a medida que va transcurriendo el partido es que las oportunidades de gol cada vez son menos de este equipo. Por eso... El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Sí, bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Abracarse después del penal! Así es como se patea un penal. Y ahí está una vez más el gol de penal. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Andrés Rentería. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marito, empezamos a machar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Ahí va la pelota en el área. Ahí la tiene y es clara. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido. Y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Y así rápidamente de nuevo llega la ventaja para la visita. Acá con coraje siempre se gana. Este equipo visitante tiene mucho coraje y por eso va por encima del marcador. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrán cambios en el plantel, Marito. Aplausos, señores, brillante asistencia. Dejan solo. Sintro pasado que termine el lateral. A levantar las manos para reponer. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca para hacer goles. Ahora este día de hoy no es el técnico. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Andrés Rentería. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Hay uno que tuviera problemas. Brian Rovira. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Perdieron la pelota. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Y parece, Fernando. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Doquén Pesquiri! Este recién empieza. Y cómo terminará la película. Logran empatar. Están sorprendiendo al rival. Sensacional definición. Y ahora cómo van a hacer para reponerse. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Han regalado la posesión. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Gol! El gol que le pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que le pone en ventaja. Pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Un gol para Ed Marcar. Es un gol para la galería. Qué bien que la agarró. Tres a dos en la pizarra. Vaya festival de gol. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido. Y van perdiendo. Pérez. Ojo que no te pase. Y ahora... Otra vez la mocha. Cambia de dueño. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Esto puede terminar el gol. Corta bien esa pelota. Se logra meter por la banda. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Se escapa y puede ser. La pelota se encapó. Pero no queda. No queda. Era bueno. Fallaron en lo más importante. No le queda otra. Hay que seguir intentándolo. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Y... ¿Qué piensas Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo. Y mañana volvió a empezar. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!